¿Qué tal? Vení acá. Mirá, Mauro. Marcos, Marcos, Mauro. Sí, ya nos conocemos. Sí, ya sé que se conocen. ¿Qué? ¿Estás hablando un ratito? Yo ya vengo. Ya, espérame. Llegamos. Bueno, acá los tienes a los dos. Vos sentí, mirálos y sentí. Lo más, igual vos sentí. Yo no te digo nada. Pero vos sentílos. Mirálos, mirálos y sentí. ¿Sabes qué? No hace falta. Está todo bien. Chau. Yo lo acompaño. Juan, yo... Yo ya sé cómo son las cosas. Así que... Si querés ir con él, está todo bien, anda. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué pasó? ¿No lo encontraste? No lo fui a buscar. Te vine a preguntar algo. ¿Por qué? ¿Por qué no te volvemos a intentar? Marco, yo te juro que trato... Que trato, que trato de olvidarse, pero es imposible. Porque te tengo en mi cabeza y no te voy a poder sacar nunca porque te amo. Eso sí. Juan, yo quería pedirte perdón porque... Yo te traté mal y estaba confundido por lo que mi mamá... ¿Me perdonó? No, Dios mío. No, Dios mío. Así. No puedo creer. Yo con vos me quiero casar, ¿me escuchaste? Yo también. Y quiero tener muchos hijos. No sé. Tres, cuatro... Yo cinco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Hace su entrada la bandera de ceremonias. Una vez instalada... Michi. En el acto... ¡Michi! ¡Michi! No te están escuchando. Perdón. ¿Qué es esto? El hall del amor. Che, ¿qué es el estallido? Un brote hormonal. ¿Qué pasó acá? Pueden largar porque llamo a los bomberos y con una manguera de agua fría los separo. Michi. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Michi, dejalo. Dejalo. Ojalá yo pudiera estar como ellos. ¿Para qué? Mirá, mirá. Todo apretujado. Sudado. Mirá. ¿Qué es esto? Por favor. Che, por... Sigan besándose, sigan siendo felices, sigan, sigan, que en total yo no les cuento de qué se trata la fiesta. ¿Qué? 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 Ay, cómo corren. Bueno, ¿qué les apuesto? Que por una vez en la vida triunfan los buenos. ¿Esto no merece ser festejado? Eh, perdón, no quiero ser mala onda, pero ¿qué pasa si el juez le da la razón a Bustamante? En ese caso, Feli y yo nos tendremos que ir. Pero antes le rompemos todo. Bueno, chicos, propongo que hagamos un brindis. Ah, sí, 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 yo propongo que brindemos... Cada uno agarre su copa. Cada uno agarre su copa. Por el ciclo que se iniciará en el... No, Miranda, ¿qué usted quiere decir algo con unas palabras alucinas? No, prefiero que lo hagan los chicos que son los verdaderos protagonistas de este cambio. Voy a empezar yo. Yo brindo porque no nos usen y nos respeten. Por las ganas de luchar por el amor. Porque no perdamos la memoria de lo que vivimos y podamos así, recordando, construir un futuro mejor. Por la vida. Porque nos entiendan y nos dejan ser lo que queremos ser. Para que todos tengamos las mismas oportunidades. Por un mundo mejor para nosotros y para los que vienen. Porque no nos dejen solos. Por el amor de verdad y por los amigos. Porque nunca dejemos de intentar. Para que mejoremos como personas. Por... Por estas tierras. Por los árboles. Las plantas. No nos pudra en la tierra, men. Por... Por la esperanza. Por los sueños. Que se pueden hacer realidad si uno le da para adelante. Por aprender a aceptar al otro tal como es. Porque cada uno encuentra su camino. Y los adultos nos ayudan a recorrerlo. Por el colegio nuevo. Y por la libertad. Y los adultos nos ayudan a recorrerlo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!